Hoy vengo a hablaros de otro habitante de las selvas amazónicas. Esa foto la hice en el Amazonas colombiano y es un tití pigmeo o tití leoncito. También le llaman piel rojita, pero a mí no me gusta porque ese nombre viene en realidad de los traficantes de fauna, que lo llaman así porque no tanto por la piel rojita, sino porque cabía, porque bueno, es una, como es tan pequeño que puede caber en una cajita de cigarros, que hay unos cigarros en Colombia que se llaman piel roja o algo así. Entonces lo llaman piel rojita. Pero porque ha sido una víctima del tráfico de fauna, mucho. Yo lo vi la primera vez que llegué hace 20 años al Amazonas, vi a estos titís en una tienda, en una tienda no de animales, en una tienda normal que estaban allí, que los tenían como... Pero ahora ya eso está más perseguido, más vigilado. Pero bueno, aún así son animales que han estado expuestos. Esto es un primate como nosotros los humanos, es del orden de los primates, pero es de la familia de los monos neotropicales, monos del Nuevo Mundo, es decir, monos de Sudamérica. Tiene un rabo largo, por eso la familia es de los cebidos. Cebidos que viene de cebus, que significa en el griego, significa primate pequeño de rabo largo. Tiene una cola larga y anillada, ya la vais a ver cuando veis los vídeos que filme en el Amazonas. Y cebuela es su género, cebuela pigmaea es el nombre científico de este monito. Cebuela es como el diminutivo de ese primatito con cola larguita, pigmaea de pigmeo. Es muy chiquitito, es como un ratón. Es una cosa que cuando lo ves la primera vez dices, pero esto qué es, es muy, muy pequeño. Y tiene adaptaciones muy curiosas, porque tiene esas garritas, que ahí lo veis en esa foto, se ve que tiene unas garritas con uñitas, que normalmente los primates tenemos manos que no son tanto para trepar como una ardilla, sino para agarrarse las ramas. Pero ellos tienen esos dedos adaptados para ir trepando por los troncos verticales, así con las uñas, como una ardilla, y se mueven como una ardilla. Son primates, pero parecen ardillitas, muy pequeñitas. Entonces ellos viven en las selvas inundables y no inundables, amazónicas, siempre en los bordes de la selva, por eso es fácil que vivan cerca de los humanos, de las poblaciones humanas, de las poblaciones indígenas. No son fáciles de ver, porque son primatitos muy pequeños, que se confunden con el color del tronco, y que además tienen la adaptación conductual para evitar a los muchos predadores que tienen, porque son tan pequeños que tienen muchos predadores. Cualquier gato puede capturarles, pero hay rapaces, cualquier rapaz pequeña puede ya capturarles. Son, bueno, hay otros carnívoros que... Entonces, tienen adaptaciones ecológicas, biológicas y conductuales para evitar a los predadores. Claro, como todas las especies que pueden ser presas rápidamente de un predador. Y entonces ellos tienen una conducta que es la del congelamiento, que cuando ven algo, pum, se quedan congelados, cuando ven algo peligroso se quedan congelados. Entonces, claro, cuando se quedan congelados ya son difíciles de ver. Yo los vi de casualidad porque de pronto, escuchas, es un gritito que tienen como un ratón, y como un murciélago casi, y luego ves el movimiento, ves el movimiento, ves que se ha movido ahí. Y como son un grupito, un grupito de siete, ocho, nueve individuos normalmente, a no ser que se junten dos grupos, entonces pueden haber quince ejemplares. Pero bueno, normalmente van en familia, son familia, son un macho, una hembra y sus hijos, que pueden ser hijos de cuatro nacimientos anteriores. O sea, tienen un nacimiento porque crían dos veces al año. Tienen gemelos dos veces al año. Entonces, pueden tener crías del año pasado. Entonces, a lo mejor tienen los del año pasado, que son ya de dos a cuatro hijos, más los de este año, que serán de dos a cuatro hijos. Entonces, ahí se han juntado toda la familia y colaboran, porque como son muy pequeños, la mamá cuando tiene a la cría la transporta, pero no pueden transportarla siempre, porque además tiene que comer y eso, y es, aunque son muy pequeños. La madre es que pesa poco más de 100 gramos, entonces necesita ayuda. Entonces, todos los individuos colaboran en transportar a la cría, en llevarla. Luego ya cuando tiene unas semanas, le dejan a las crías en parqueaderos. O sea, las dejan así en una rama, en inquieta, ahí, mientras los padres van buscando comida. Y los hermanos, los padres y los hermanos. Ahí solo cría a los padres. Puede haber algún macho adulto que haya sido aceptado en el grupo y esté con ellos, pero ahí solo crían el macho y la hembra. La hembra domina sobre todos los individuos, la jefa de todos. Y el macho domina sobre los machitos. Está buscando exudados, que es su especialidad. El tití leoncito tiene la dentadura y su fisiología digestiva especializadas para aprovecharse de los exudados, de la savia, de esos troncos, de troncos de determinado tipo de plantas. Porque necesitan poca comida, pero de mucha calidad. Entonces tienen unos colmillos cortos. Son el único representante en Colombia del grupo de titíes de colmillos cortos. Pero tienen los incisivos de abajo, los incisivos inferiores largos y salidos como hacia afuera, así como si fuera una espátula. Y eso es para sacar, para hacer una pequeña heridita en el tronco y así, en la corteza, y así que el árbol exude un poquito de savia. Y luego viene y chupa de esa savia. Esto es como algo muy característico. ¿Veis? Ahí él lo está haciendo. Clava sus incisivos en la corteza y chupa la savia. Luego les vamos a ver incluso con la lingüina chupando y saboreando. Hace pequeñas hendiduras y de ahí chupa. Entonces estos árboles son los chupaderos. Cada grupo tiene un chupadero principal. Son un árbol o varios árboles donde están chupando ahí todo el día. Se convierte en su centro de actividades donde también juegan, juegan mucho, van saltando de tronco en tronco. Tienen mucho agarre vertical, como podéis ver, por esas garritas especializadas. Corren a cuatro patas por el tronco también. Mira, ¿veis? ¿Veis cómo está saboreando la savia? Como chupa. Y luego también por la noche duermen en estos árboles, amontonados ahí en zonas concretas de las ramas. Entonces estos no comen muchos frutos, no comen casi frutos. Les gustan principalmente los exudados y algunos insectitos que cazan al acecho. Entonces gracias a que tienen estos chupaderos siempre, todo el año, para alimentarse, sin depender de épocas, pueden tener crías dos veces al año, cosa que otros titis no pueden. Otros titis solo tienen crías una vez al año. Estos crían más. Crían más porque es necesario para ellos porque tienen muchos predadores. En cualquier momento puede venir una rapaz y llevarse a uno de estos pequeños monitos. Entonces las crías crecen muy rápido y todo el grupo colabora en sus cuidados. Ellos tienen muchos patrones visuales de comunicación, también olfativos, y tienen un montón de diferentes vocalizaciones que utilizan en la comunicación. Muchas alarmas y diferentes sonidos muy agudos con diferente significado. Tienen un lenguaje muy rico. Aquí os dejo con algunas imágenes más de los titis pigmeos. Y nos vemos en la próxima aventura. 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 Y nos vemos en la próxima aventura.